Hola chicos, hoy estamos en Toilet Tower Defense y creo que ya saben por qué estoy aquí. Es que estoy aquí y pues de repente me encuentro con un suscriptor, la verdad. Y me dice, oye, te puedo enviar tales cosas, porque me estafaron bien feo, le dije, me estafaron bien horrible. Mi Gottlieb, mi Tassi, todas mis unidades, en un salteo de Corrupted. Y pues dijo, ay, yo te voy a enviar unas cosas. Y se llama Gatón Famer, así que si ustedes lo quieren recompensar, mira, mira, nos envío. Hola, me he hecho. Ok, a ver, voy a reclamar el médico, este mec, este y, ¡ah, su estresante está firmado! Ok, no sé cómo es. Bye.